Hoy inauguramos un nuevo pulmón verde para ti, que cruza la comuna de las Condes, me refiero al parque Vespucio. Con esta inauguración también estamos terminando un circuito de parques urbanos, que va a conectar así al parque Araucano, Juan Pablo II, el parque Cerro Colorado y ahora el parque Vespucio. Este parque tiene espacios para que hagas deporte, para que disfrutes con tu familia, también para que recorras más de 3 kilómetros de ciclovía, los que se conectan a los ya más de 40 kilómetros existentes en la comuna. También es un parque sostenible, se redujo más del 60% del pasto, para introducir así especies que son amigables con el consumo del agua. Pero sobre todo, como queremos que sea un parque familiar, será un parque seguro. Desde hoy podrás ver en todos nuestros parques a la Brigada Móvil, que estará concentrada solo en nuestros 8 parques urbanos. Te invitamos a conocer el parque Vespucio y así disfrutar el circuito de parques urbanos de la zona.